Esta madre entierra al niño, pero cinco años después, tiene un sueño extraño y revelador. Cuando Dave y Jane Dalton se enteraron de que su hijo Tommy tenía síndrome de Down, oraron para que Dios los ayudara con el trastorno. Pero cuando casi lo pierden seis semanas después del nacimiento, la familia de Pensilvania comenzó a darse cuenta de lo valiosa que era la vida de su hijo, tal como era él. Sin embargo, la historia no termina ahí. Cinco años después, inspirados por la vida de su hijo y por un sueño en medio de la noche sobre tener un bebé con síndrome de Down, la pareja acordó adoptar diez niños durante las próximas dos décadas, todos con el mismo síndrome. Lamentablemente, un niño murió a los nueve meses de regresar a casa con la familia, pero los niños restantes han alegrado a la familia Dalton. Ellos ahora tienen cinco hijos biológicos y nueve hijos adoptados, todos ellos tienen síndrome de Down. Esta es una anomalía cromosómica que ocurre cuando un niño hereda un cromosoma 21 adicional. La afección se manifiesta en diversos grados, pero puede afectar las capacidades intelectuales, las expresiones faciales, el funcionamiento cognitivo y el tono muscular. Asimismo, el desarrollo del habla y el lenguaje pueden retrasarse. Otros síntomas pueden incluir pérdida de audición, apnea del sueño, afecciones en los ojos y problemas cardíacos congénitos. Existen pruebas de diagnóstico que pueden usarse para detectar la afección prenatalmente, lo que lleva a muchos médicos a abogar por el aborto. Sin embargo, muchos padres optan por conceder la vida a su hijo a pesar del diagnóstico. Los niños con síndrome de Down crecen para tener una calidad de vida razonable y hay recursos disponibles para los padres que inicialmente pueden sentir que no saben qué hacer frente a los desafíos adicionales de la afección. Los niños con síndrome de Down crecen